Ok, gente, vamos desde el inicio. Mi nombre es Cristian Carvia y creo que ya saben la historia. Me subí en Fórmula 5, corrié en el turismo internacional, perdí carreras, quizás demasiadas. Corrié en Top Ray Juniors, ahí también perdí carreras. Volví a la Internacional y me lo llevé a regaíla. Seguí en el Junior, me separé, me quedé sin plata, sin apoyo y casi en la vía. Pero lo aguanté como un campeón. Incluso después de todo lo que me pasó, no pienso rendirme. En nombre de todos los pilotos amateur del mundo que me bancan, voy a ser campeón del Top Race, voy a ser millonario, voy a ser el mejor piloto amateur... Bueno, 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 bueno. Como decía, soy piloto amateur y esta es mi historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!